En Es Pasión, los deportistas argentinos son protagonistas. Todo el deporte con diversidad de voces, experiencias y paisajes. Más de 40 universidades públicas, a través de sus centros de producción audiovisual y canales universitarios, realizan Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Mira los episodios realizados por Canal UNER a través de nuestra plataforma UNER Medios. Canal UNER a través de nuestra plataforma UNER a través de nuestra plataforma UNER a través de nuestra plataforma UNER.